Es un argumento de avalar el rescate o todas las chorizadas del Tribunal de Cuentas como si pones al Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Es exactamente lo mismo. Chispas mi primera colonia y mi primer Tribunal de Cuentas de Enriqueta Chica. Claro, efectivamente. O sea, que ponga como aval de respaldo a la legalidad de la operación ya el Tribunal de Cuentas, ya de ahí empezamos mal. Y luego, en segundo lugar, como decías, el hecho de que la UCO incluya en su informe esas referencias a Pedro Sánchez como el número uno, es relevante. Que el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, lo incluya en su exposición razonada ante el Supremo es todavía más relevante. Y obviamente la UCO sigue trabajando. Se van a conocer, pues yo no sé cuánto tardarán en esos informes, pero a la vista, por lo menos, Carlos, podemos hablar de hasta, por lo menos, tres informes distintos. Uno, en el caso del hermano David Sánchez, sobre los correos electrónicos incautados en la Diputación de Badajoz. Otro, en la trama Coldo, complementario, con el resto de análisis de los dispositivos electrónicos, etcétera, que pueda andar, como decías tú, en las conversaciones sobre el rescate, que pueden salpicar más a Pedro Sánchez o Ábalos, y obviamente también en el de Begoña Gómez, porque el juez peinado entiendo que tendrá que pedir a la UCO sobre esos dispositivos que han analizado en el marco de la trama Coldo, y entre los cuales está el teléfono de Aldama, información que pueda afectar a su causa, porque, obviamente, Víctor de Aldama tuvo que hablar a la fuerza sobre Begoña Gómez en sus dispositivos, en sus conversaciones con Javier Hidalgo. Bueno, quiero que sigamos viendo las explicaciones que ha ido dando Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el número uno, y cuando la trama te llama número uno, nosotros nos tenemos que centrar en el número uno. Hasta ahora este caso, que empezó siendo que si Coldo-Pesoe, PSOE-Coldo, bien, luego saltó que si Ábalos... Bueno, evidentemente Ábalos tenía un jefe, jefe en el partido y jefe en el gobierno. Y, evidentemente, cuando tú consigues que tu trama realice determinados contratos de compra, saltándose el más mínimo control, en tres ministerios, consigues que otros dos aparezcan en un rescate, consigues que uno de ellos hacienda de chivatazos, consigues que esto impregne a tres comunidades autónomas socialistas, a 30 altos cargos. Evidentemente no puedes ser tú, no puede ser exclusivamente el ministro de Transportes, no puede serlo. Cuando consigues que Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, hace cinco minutos, por cierto, ahora premiado en la Embajada de Washington por Pedro Sánchez, que dice que hace ocho meses supo de todo esto y que ya depuró responsabilidades. Entonces, ¿por qué a Leonardo Marcos, que tiene la acusación de Coldo García Izaguirre de ser directamente el director de la Guardia Civil, el que daba los chivatazos para que se libraran los delincuentes de la actuación de la justicia y de la Guardia Civil, ¿por qué lo han premiado hace un mes, mes y medio en la Embajada de Washington? ¿No dice Pedro Sánchez que depuró todo esto hace ocho meses y que hace haciendo regalitos, por cierto, regalitos en los que aparta de la opinión pública? A Leonardo Marcos.